Si en el PAN se están agarrando a catorrazos entre ellos, en el PRI solitos dicen que el pez por la boca muere. Decía mi nana que en paz descanse. Alito Moreno dice que con inteligencia y experiencia va a regresar el PRI. Qué miedo. ¿Experiencia para robar? ¿O para qué, don Alito Moreno? Nótese mi sarcasmo y perdón por la risita que yo sé que es la que encabrona. Vea y escuche al honorable, al grandioso dirigente nacional del PRI que dice con inteligencia y experiencia regresa el PRI. Perdón, nada más una pregunta, don Malito. ¿El nuevo, nuevo, nuevo PRI o el PRI de los dinosaurios? Échenlo, muchachos. Sí, un partido fuerte, un partido unido, un partido con propuesta, con proyecto. Por eso, amigas y amigos del rey Eceroles de todo el país son orgullo, son ejemplo. El camino es triunfo, no está exento de obstáculos, pero con nuestra experiencia, con nuestra inteligencia y nuestro compromiso, vamos a superarlos, vamos a regresar y vamos a ganar. Síganse preparando, sigan poniendo lo aprendido al servicio de la comunidad como ejemplo de trabajo hacia las y a los PRIistas, pero también a los ciudadanos. Trabajen con honestidad, con lealtad, con ideales y con principios, con los principios que siempre ha defendido el Partido Revolucionario Institucional. Muy orgullosos de ustedes, una gran generación. Vamos por todo, vamos con todos, porque si vamos juntos, el PRI va a ganar, vamos a regresar y le vamos a volver a servir a México. ¡Que vive el PRI y que vive el rey Eceroles! ¡Viva! Dios nos libre que regresen, Alito. Dios nos libre. Ahora entiendo por qué andan buscando como conferencista a Denise Dresser, a Francisco Martín Moreno, a Luis Carlos Ugalde. ¿Usted cree que ellos son los conferencistas que les van a dar las bases para regresar al poder? Y luego dice Alito Moreno, trabajen con honestidad. No le traicionaron las piernas, sino se cae de nalgas. ¿Con honestidad? ¡No mamen, por favor! ¡Qué honestidad en el PRI! César Duarte en el bote esperando extradición. Javier Duarte, corrupto confeso. Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas, en el bote. Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, en el bote. Roberto Borja Angulo, exgobernador de Quintana Roo, en el bote. El chiste se cuenta solo. Pero, ¿sabe qué? Y grábenme, muchachos. Hoy traigo para dar y para repartir. Saquen su...